Dos almacenes y un aula de la institución educativa José María Arguedas de Kakatachi terminaron reducidas a cenizas y los objetos que se encontraban al interior inservibles luego del incendio que se produjo esta mañana. Un cortocircuito habría originado que el fuego destruya todo lo que encontró a su paso. El hecho se registró pasado de las 9 y 30 de la mañana. Rápidamente los moradores de la zona, utilizando baldes con agua, procedieron a apagar las llamas que amenazaban con expandirse. Dentro de los almacenes existían documentos. Un televisor de 32 pulgadas, sillas, entre otros. Muchos enseres fueron destruidos por el fuego. Algunos pudieron ser rescatados a tiempo. En el lugar se hicieron presentes los bomberos de Tarapoto, quienes realizaron un movimiento de escombros. Emilio Guevara, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio José María Arguedas, agradeció a la comunidad por haber brindado el apoyo para apagar rápidamente el fuego. Una vez más ha demostrado que se reúne y puede controlar cualquier situación de emergencia. Y eso es lo que hemos demostrado el día de hoy con la Unión. Y hoy ya les he encontrado a la mayoría de la población que estaba con sus baldes, incluso de su casa, del canal, trayendo agua para que se controle el fuego. ¿Se habla de un posible corte de circuito el cual habría originado? Es posible, pero todavía no determinamos la causa. Falta investigar un poco. Pero no nos interesa mucho la causa, nos interesa más controlar la situación de emergencia. Lo más lamentable y preocupante es que a pocos días, a pocos 20 días de las clases tienen que ocurrir. Sí, felizmente esos ambientes que se han afectado no funcionaban como aulas, propiamente dicho. O sea, eran almacenes, almacenes principalmente, pero había objetos de valor. Yo creo que lo más lamentable ahorita es la infraestructura, todo lo que hemos perdido para volver a reponer esa cantidad. Ojalá que las autoridades nos estén viendo, nos estén escuchando para que puedan apoyarnos como debe ser. ¿Están perdidos siendo almacén? Porque se han perdido también documentos que serían... Sí, 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 esos documentos son irrecuperables, son de mucho valor, son de antigüedad. Pero los objetos de valor principalmente están productos que han sido de limpieza, hay cables, rollos de cables, hay máquinas, se ha visto hay una máquina soldadora, hay máquinas chaleadoras, que nosotros lo utilizamos para la limpieza del... Todo lo que es de limpieza y mantenimiento del centro educativo se ha quemado. El padre de familia dijo que la pérdida asciende a un monto importante. Espera que los alumnos no se perjudiquen. Pero sí, es regular, no sabemos. ¿Cuánto horas ha durado el incendio? Media hora, porque la población es rápida. ¿Cómo se ha durado el incendio? Realmente yo felicito a la población y agradezco mucho que se haya controlado rápidamente el fuego. A una persona administrativa, un trabajador administrativo ha visto el fuego, pero cuando ya lo ha visto se ha propagado de forma rápida, porque había mucha madera, triplei, como ve usted en los techos, el cielo ras era puro triplei, y también ha habido papeles en gran cantidad, y eso ha avivado el fuego. Lo importante es que, bueno, o sea, no ha habido ningún tipo de persona malherida. No, 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 al contrario, nosotros estamos aquí celebrando ya digamos un triunfo, porque a la vez lo hemos controlado nosotros y hemos demostrado que somos capaces de hacer cualquier situación por nuestra o cualquier actividad en bien de nuestra población. Si no se, quizás se visualizaba rápidamente, quizás que quedaban a todos. Claro, claro, nos han avisado rápidamente el personal administrativo y hemos acudido rápido. Y lo que quiero resaltar yo siempre, y lo estoy diciendo cada vez, es que la población ha demostrado que se reúne rápidamente y apoya. Somos solidarios en todo acá nosotros y eso es una gran fortaleza del pueblo. Gracias. 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 Gracias.